Ahora estamos viendo a los finalistas la lucha por la medalla de oro también, en categoría cadete masculino, Adrián en la izquierda, vía número A, y en la derecha con los 112, 9 segundos, 0.54, Santiago Oronich Gregorio bajándose en este muro, marcando el tiempo que se lleva esa medalla de oro, ese primer puesto, y cerrando así la clasificación y las finales de la categoría cadete, tanto masculino como femenino.